¿Qué pasa, amantes de los mapas? Bienvenidos un día más a un diario de desarrollo de Tinto. Hoy nos van a revelar las estepas, esa zona tan cercana a Rusia, que tantos problemas dio después de la peste negra, ¿no? Y un poquito los canes, que yo entiendo que tendrán su propio estilo jugar, ¿no? En Cruiser Kings. En EUR5, al fin y al cabo, en EU4 lo tienen, y yo entiendo que aquí al menos de lanzamiento lo tendrán. No sé si tendrán una gran cantidad de contenido o no, pero bueno, la realidad es que la Horda de Oro empieza absolutamente bestial, ¿no? Y no solo es que empiece absolutamente bestial, es que no sé si van a tener algún tipo de desastre, que esto lo dinamite un poco, pero yo, si fuera uno de estos vecinos, concretamente de la zona de Rusia, pues tendría bastante, bastante pánico, ¿no? Tenemos también la Horda de Chagatay, que eso lo veremos, si no me equivoco, más detenidamente en el siguiente Tinto Maps, ¿no? Ahí está la gloriosa Horda de Oro, está en su prime, ¿no? En su pico de poder, bajo el gobierno del Kanudberg, y es una presencia bastante más amenazante para sus vecinos. Aunque tiene algunos conflictos internos que tendrán que ser gestionados, que nos vamos a dar cuenta en algunos de los mapas, ¿no? En el futuro hablaremos más del contenido para las Hordas. La Horda de Oro tendrá su propio, bueno, lidera su propio grupo internacional, su propia organización internacional, el Yugo Tártaro, lo hemos hablado ya en varias ocasiones, ¿no? Es el Yugo Tártaro, si no me equivoco, Moscovia es la encargada de recolectar dinero de los distintos tributarios de la Horda de Oro para la Horda de Oro. Entonces, en ese aspecto, pues, si no me equivoco, tenemos ahí todo ese contenido propio para las Hordas, ¿no? Aquí tenemos el Yugo Tártaro, todos los países que son tributarios, ya digo, de esta Horda de Oro, con Bolinia, Kiev, Kijip, Riazán, Teber, Moscovia, lógicamente, ahí los tenemos. Y las sociedades de población, bueno, recordemos que las sociedades de población son esos países, esas poblaciones, esos grupos culturales, no necesariamente nómadas, pues, que viven en un país, pero que no pertenecen al mismo, ¿no? Pueden estar en zonas sin colonizar, posiblemente, pero también pueden estar sobre algún país, como pasa también con las órdenes sagradas, con las familias de banqueros, etcétera, 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 ¿no? Todas esas naciones que no poseen necesariamente territorio, ¿no? Pero viven en él, pero no es de su propiedad, ¿no? Su propiedad la tiene reclamada algún cacique, algún rey, etcétera. Vemos un montonazo de poblaciones, ¿eh? Recordad que esto no es el mapa cultural, son, como digo, por así decirlo, naciones que no poseen territorio, pero, bueno, habitan en él, como los sami, etcétera, ¿no? Bueno, a nivel de localizaciones, yo hace ya varios diarios de desarrollo que no me vuelvo muy loco con esto, porque entre que no conozco los sitios y hay una cantidad ingente de territorio, pues ya nos podemos imaginar que es bastante, bastante bestia. Sería un poquito la zona de los stands, nuevamente. Vemos ahí Crimea, por ahí, por ejemplo, ahí abajo, el Mar Negro, el Mar Rojo, etcétera, que son navegables, y aquí estos corredores que se han formado. A ver, es muy bonito, ¿eh? Las cosas como son, es muy, muy bonito. Provincias, estados, la verdad que con los estados, bueno, esto es un zoom, ¿no? Y las áreas son bastante más viables, es bastante, bastante, bastante más viable gestionar estas áreas, ¿no? Supongo que las localizaciones individuales, tío, joder, estoy pensando que en el momento en que seas un Mega Imperio, a nivel de microgestión, en el EU5 vamos a flipar bastante, ¿no? Entiendo que será algo quizá estilo Cruiser Kings 3, que nos espera quizá que domines, o sea que al final estás gestionando quizá individualmente algunas pocas localizaciones y el resto lo puedas medio automatizar, no sé si dejándolo en manos de un vasallo, no sé si literalmente dándole un botón y que se automatice diciendo, por ejemplo, vale, pues quiero que esta localización se centre en la producción naval, en la producción militar, en la producción económica, en potenciar quizá este recurso, este otro, no lo sé, pero la verdad que suena un poco a infierno de microgestión, ¿no? De momento un poco el juego, por desgracia, supongo que no es sobre todo lo que reluce, pero esto es una joder de locura, las cosas como son, ¿no? A nivel de mapas de terreno, pues tenemos el mapa climático, zona bastante, bastante fresca, y encima frío, frío seco, ¿no? Por aquí, o sea, bastante, bastante desagradable para vivir, lo cual lógicamente refleja que vive muy poca gente en esta región, ahora veremos, supongo, el mapa de población, no es pero una gran cantidad de población, zona muy, muy llana, para que estemos con nuestros caballitos corriendo por ahí y preparándonos para ser el azote de Europa, y la vegetación, pues que hay bastante bosque, pero en general está bastante despejada, ¿no? No hay una gran cantidad de vegetación, creo que he dicho población, pero me refería a vegetación, mapa de desarrollo, esto es el infierno, chicos, veíamos ayer el, bueno, veíamos ayer creo, antes de ayer el de la India, que era bastante, bastante más lleno, en este caso, bastante más desarrollado, ¿no? Pues en este caso, la verdad que no brilla mucho. Está por ahí Moscú, ¿no? Y, eh, no sé si San Petersburgo, ¿no? Lo que sería San Petersburgo, ¿no? Aquí en Novgorod, lo tendríamos por aquí, Moscú, lógicamente, esta zona está un poquito mejor, local, no, insisto, ¿no? Nos va a animar un poco a juntar todo esto, pero en cuanto a lo que estamos hablando de hordas, ¿no? Que es lo que nos atañe en el vídeo de hoy, pues la verdad es que no inspira, ¿no? En el EU4, como funcionaban las hordas, eran saqueando territorio, ¿no? Tú cogías el territorio de un territorio con más o menos desarrollo, lo saqueabas, le bajabas el desarrollo, y obtenías, si no me equivoco, puntos monárquicos, con los cuales podías hacer ya cositas, ¿no? Pero ese era un poco el estilo del juego, y estar conquistando continuamente, ¿no? Entonces, yo entiendo que esto nos animará a replicar un poco las hazañas de Gengis Khan, que si no me equivoco, no está tan lejano en esta época, ¿no? Entonces veremos un poco cómo se acaba traduciendo. Mapa de puertos, nuevamente, el Mar Caspio y el Mar Negro son navegables, esto no sé si se había comentado en otro vídeo, pero son navegables, y tenemos aquí los distintos puertos destacados, tienen muy, muy buenos puertos, la zona de nube inglaterra, ¿no? Fuera bromas, pero... Muy, muy buenos puertos aquí por Crimea, y por este interior, supongo que serán muy buenas zonas para desarrollar, quizá donde establecer nuestra capital comercial, ya veremos. Mapa cultural, pues tenemos aquí los sospechos habituales, uzbecos, nogallienses, kirghiz, está por aquí, luego sería kirghizistán, ¿no? Hasta caníes, crimianos, y bueno, el resto la verdad que ya no me suenan tanto, ¿no? Pero bueno, más kirghizos por aquí, chelcanos, mansi, un montonazo de culturas, pero bueno, bastante, bastante compacto, yo supongo que no habrá demasiadas pullas entre ellas. Religiones, tenemos chamánicos, parece que es bastante suníes, esta gente. Los suníes son la principal religión de la horda dorada, porque se convirtió uzbek kan, o sea que eso está mal, y que debería haber bastante pagano, por lo visto. Bueno, materiales base, ¿no? Materiales, materias primas, vamos a ver qué tenemos por aquí. Muchísima madera, muchísimo ganado, que es lo principal, ¿no? de esta zona, lógicamente. Caballos, tenemos un poquito de piel, también, muchos caballos, bueno, pues todo orientado un poco a esta zona de pastoreo, supongo, y de cara a tener nuestra buena caballería para invadir, ¿no? Yo creo que esa va a ser un poco la gracia de esta zona, este lejo al que queramos aspirar. Pescado aquí en el norte, bastante, bastante pescado en el norte, y eso mucho hierro, ¿no? Pero sobre todo ganado, caballo, caballos y madera, ¿no? Que es bastante, tiene bastante vegetación la zona, como hemos visto en cuestión de árboles. Mercados, pues tenemos el mercado de Kazan, Sarayuk, Almata, creo que esto se pronuncia Almata, pone Almatino, pero creo que se pronuncia Almata, estoy bastante, bastante seguro. Chimtura, que no lo conozco, la verdad. Sé que se ven un poco mal, pero cuando estemos dentro del juego, pues por lo visto se verán mejor, ya veremos, serían un poco raros los nombres. Tenemos como la capital destacada, ¿no? Noprod, Moscú, Kazan, Chimtura, Asrakhan, Sarayuk, Kunia, Urgens, Urgens, ¿no? Almata y Kasgar, ¿no? Y bueno, la población, pues fijaros, 6 millones, ¿no? Frente a los, a los 100 millones que veíamos antes con los indios, o sea, la, la horda de oro, lógicamente impone un montonazo, pero es que la India tiene 100 millones de población, o sea, solo, de lino si tenía 60 millones, entonces por muy grande que sea, ya vemos que, que nos sorprende tanto. Y de hecho, algo que debería darnos tranquilidad a la hora de jugar con los rusos, es que yo creo que la región rusa, tenemos en torno a unos 7 millones de población también, quizá un poquito más, ¿vale? Entonces, bueno, todo, todo predispuesto para el regreso del can, ¿no? Así que ya veremos cómo se acaba jugando esto, dicen que nos hablarán del contenido de las hordas más adelante, tengo bastante curiosidad, poco más que decir, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.